Les bailes del 소뙀 Ya son dos internanez ¡Séguido el cuello! ¡Séguido el cuello! Y la piscina? ¿Pero queda lejos o queda cerca? Los 40 Esa es el área De autocaravanas Y a partir De aquí Está cerrada ya Y lo demás es el camping En la recepción también tienen Una pequeña tienda Ahora vamos a subirnos ahí A ver qué tal Hay cierras y todo Te has caído Te has tirado El camino está muy chulo Ahora luego voy a ir a ver los baños Pero mira con qué lindamos Qué chulo Hay dos Hola qué guay Pero no sé si era aquí No podemos subirnos Es que está deshinchándose Y va cayendo en picado No me digas ¡Ostras! ¿Qué se va a caer aquí? ¡Uy, uy, uy! Accidente He grabado He grabado Una pasta, eh Si lo grabas Esto bueno Se ha vuelto a hinchar Es verdad Se ha vuelto a hinchar No, ya, ya Fuera de peligro Juan, adiós Es que está bajando Es que está bajando, eh Está bajando súper rápido La que no vamos a cortar Esto tenemos tres tipos de pimiento Calabacín Cortado en... 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 En Mirapouche Sí, en francés Sería Mirapoua Hay Juliana Eso es Mirapoua Pero bueno Estás ahí contando Como si fueras un cocinero Es cierto Mirapoua Es un corte Y un pueblo de aquí Del sur de francés Que pasa por el lado Muy bonito Y hay tomate Y cebolla O sea que ya has llorado, ¿no? Chalota Chalota Nada, el cocinero Nosotros nos hemos ido a la piscina Y Paco se ha quedado aquí Está muy cerca, eh Porque yo no los he visto Más atrás Vas a la derecha Porque yo cuando he salido con el móvil Ya solo quedaba... Juan, pasa uno rojo ahora Uno rojo no Está aquí que nos bajan encima Esta parca aquí en el camping, eh Qué buena pinta Qué buena pinta Vamos a bajar el fuego Vamos a bajar el fuego Huele, ole, ole Qué bien huele, por favor Verduras ¿Al caramelo? Sí ¿Y ya has puesto el sobre de aceite? No, mejor pues ahora hacemos el caramelo Esto es comida mejor que de restaurante, eh Yo siempre hago esto Ponerle azúcar 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 para la fiesta Antes solamente ponle azúcar Lo que vamos a hacer Es caramelizar Esto es cocina de gourmet Con todos los jugos Y luego lo mezclas que nos vendrán Siempre que hago tomates, café de tomate O sea, todo lo que haga falta, eh Ya lo mezclas La cazuela chula de María José De vacaciones es fácil de hacer la parca Y así ha quedado la salchita Vamos a ver la playa Mira, otra Jimer Uy, las canomas están ahí Ya verás Qué chula la playa de camping Los pececillos Hay muy poco nivel de agua Claro, está sin llover tan pequeñito Qué bonito el castillo Sí Sé que se ve muy lejos con esto Ah, vamos a ver Sí Oh my God Mira qué bien Mira qué bien Va a venir una buena recalda de piragusta Que no es Pues vienen de más allá aún Claro Está fresca, pero Juan dice que va para dentro Ya está la cintura y ya Una Nos hemos bañado Bueno, Juan del todo En el río Dordoña Perigón Los pececillos les gusta el agua caliente Van donde menos cubre para estar calentitos Uy, parece que se han... Ah, ya lo ha conseguido sacar de la agua Guau ¡Muchadенс Game! ¡Gracias por verlo! Y nos vamos ya del camping. Ahí están las zonas de baños. Las duchas con agua muy calentita, igual que los fregaderos. Ha estado muy chulo. Y ahí está el vaciado de grises que se comparte con el área de autocaravanas, que está justo aquí al lado. Un sitio muy bonito. También tienen bombonas de gas para cambiar a las francesas. Gracias. 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 Gracias.